Recientemente Kanye West ha comprado no uno, sino dos ranchos masivos multimillonarios en Wyoming y esto lo hizo con solo unos meses de diferencia. A Kanye siempre le encanta hacer las cosas en grande y estas nuevas propiedades no son la excepción. Kanye y su esposa Kim Kardashian West han construido todo un imperio y la propiedad principal de 22 millones de dólares que llaman hogar está en Hidden Hills, California junto a las casas de casi todo el clan Kardashian-Yether. Así que en este video vamos a ver los nuevos ranchos multimillonarios de Kanye en Wyoming así como su casa familiar con Kim y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Esta vez le tocó el turno a Kanye West, uno de los raperos más exitosos y polémicos de la actualidad pero también uno de los favoritos de todos. Espero que el video les guste. Si es así ya saben lo que tienen que hacer y pues nada, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Antes de entrar de lleno en estas lujosas mansiones, hablemos un poco acerca de él. Kanye West es un hombre que hace de todo. Es rapero, cantante, compositor, diseñador de moda y más. No olvidemos que él también es esposo y padre y que ha creado una familia bastante grande con su también famosa esposa, Kim Kardashian. Juntos tienen cuatro hijos, North, Saint, Psalm y Chicago. Al momento de esta grabación Kanye tiene 42 años y se ha convertido en uno de los artistas musicales más vendidos del mundo de todos los tiempos. También ganó 21 premios Grammy solo y apareció no una, sino dos veces en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. Algunos pueden decir que las opiniones de Kanye tanto dentro como fuera de la música a veces son francas y controversiales. Y sí, pero sinceramente no creo que vaya a cambiar pronto. Este hombre definitivamente es un artista único y así quiere que sea todo lo que lo rodea o pertenece. Único. Pero Kanye no tuvo las cosas tan fáciles como se puede creer y ha recorrido un largo camino y aunque en su mayor parte fue criado en la clase media y en una vida suburbana, lo que tenía en ese momento evidentemente no se compara con el éxito y el dinero que tiene en estos días. Kanye es oficialmente la persona mejor pagada en el hip hop según Forbes y solo el año pasado generó 150 millones de dólares. Y aunque Forbes estima su patrimonio neto en alrededor de 250 millones de dólares, Kanye insiste en que es multimillonario. De cualquier manera, si combinamos la fortuna de Kanye con la de su esposa Kim Kardashian West tendríamos una fortuna loquísima, teniendo en cuenta que el patrimonio neto de ella supera los 370 millones de dólares. Así es que no me sorprende que la pareja gaste millones de dólares en propiedades y sus mansiones. Pero primero hablemos de dónde vivía cuando era niño, mucho antes de que la armara en grande. Sabemos que Kanye nació en Atlanta, pero creció en su mayor parte en Chicago con su madre desde que tenía 3 años. La casa en la que vivió cuando era niño era una humilde casa de 148 metros cuadrados y estaba ubicada en South Shore Drive. En 2016 la organización Dondas House, fundada en honor a la madre de Kanye, Donda West, adquirió la casa de la infancia después de que fue abandonada durante años. La fundación tenía la intención de convertir la casa de la infancia de Kanye en un tipo de centro de arte, pero la estructura estaba muy dañada así es que optaron por reconstruirla. Solo como información extra, ha habido mucho drama entre Kanye y la organización Donda House. De hecho, se rumora que él no ha estado involucrado con la organización durante algunos años. Cuando Kanye logró el éxito se mudó de esta casa y por supuesto que antes de comenzar una familia con Kim tuvo un departamento de soltero. Kanye compró una casa en Hollywood Hills por 1.7 millones de dólares en 2003. Esta casa tenía 390 metros cuadrados y tenía 3 recámaras y 4 baños. Era un hogar multinivel y tenía mucho del diseño minimalista y único que Kanye ama tanto. Había un mural de estilo de dibujos animados en una de las áreas principales y una pecera en el baño principal. Otras características de la casa de soltero de Kanye en Hollywood incluyen un den, un cine en casa y balcones en tres niveles. Kanye puso esta casa en el mercado por 3.9 millones de dólares pero tuvo que bajar el precio porque nadie quiso comprarla durante 7 largos años. Al parecer, el precio de venta final fue de 2.95 millones de dólares. Ahora, hablemos de dónde vive Kanye en estos días con su familia en Hidden Hills. Para empezar, y como seguro muchos de ustedes ya lo saben, Hidden Hills es un vecindario en Calabazas, California, donde viven un montón de celebridades. Sobre todo, casi todo el clan Kardashian-Jenner. De hecho, solo un par de miembros de esta familia no tienen casa ahí. Así es que tiene sentido que Kanye y Kim hayan comprado su propiedad al lado de la familia de Kim. Se necesitan millones de dólares para comprar cualquier cosa en esta área y Kanye y Kim gastaron más de 22 millones de dólares para comprar su casa. Pero realmente la pareja no estaba interesada en esta casa. No, no, no. Ellos demolieron esa casa y gastaron otros 20 millones de dólares para construir su palacio. La casa de la familia Kardashian West tiene 1,455 metros cuadrados y cuenta con 8 recámaras y 10 baños. Kanye se aseguró de que esta casa se hiciera con su influencia artística y podrá parecer un lugar frío y un poco vacío para muchos, y me incluyo, pero ese era el aspecto que buscaba. Minimalista. La mansión de Hidden Hills es un concepto muy abierto y ofrece muchos tonos blancos y neutros. Hay un baño en esta casa del que Kanye está especialmente orgulloso. Tiene un montón de luz, una gran bañera cuadrada en donde caben sus cuatro hijos y estos elegantes y extraños lavabos que de hecho Kanye ayudó a diseñar. Kanye y Kim rehicieron por completo los 3.5 acres de tierra en los que se encuentra la mansión. Agregaron una cancha de baloncesto para el cumpleaños de Kanye y una piscina masiva de 6 por 18 metros. Esta piscina es tan grande que tuvieron que adquirir un permiso de construcción para poder hacerla. Sin embargo, el viñedo que estaba ahí cuando compraron la casa se quedó. Podríamos seguir y seguir hablando sobre la mansión familiar minimalista de Kanye, pero creo que toda esa información la detallé un poco más a profundidad en el house tour de Kim Kardashian. Si no han visto ese video por aquí, les voy a dejar un link para que no se lo pierdan y puedan conocer un poco más acerca de esta mansión. De lo que realmente quiero hablarles ahora son de las dos nuevas propiedades de Kanye en Wyoming. Así es que hablemos del rancho número uno. Había informes en septiembre del año pasado en donde se decía que Kanye había comprado un rancho de 14 millones de dólares en Cody, Wyoming, llamado Monster Lake Ranch. Se le dio este nombre porque los lagos de agua dulce que lo rodean están llenos de truchas monstruosas y tiene un poco de sentido. El rancho de Kanye se encuentra en el noroeste de Wyoming a unos 120 kilómetros del Parque Nacional de Yellowstone. Es un estimado de 1.400 acres de tierra completo con un fondo de montaña y llanura cubiertas de hierba. Monster Lake Ranch también tiene un restaurante y un bar. Un lugar para eventos con un estilo muy de rancho, una tienda de mantenimiento, un edificio de oficinas y otras necesidades de rancho como establos, cobertizos, corrales e instalaciones de almacenamiento. Sin mencionar que hay un campo de tiro de última generación. El rancho de Kanye también tiene dos casas de administrador de rancho en la propiedad y ocho cabañas de lujo con capacidad para 20 invitados. Kim Kardashian West confirmó que habían comprado un rancho en una entrevista con Jimmy Fallon cuando dijo Amamos Wyoming. Siempre ha sido un lugar increíble. Mi esposo acaba de comprar un rancho ahí. Su sueño y su visión es mudarse ahí. Yo amo Los Ángeles, así es que yo me imagino ahí en los veranos y algunos fines de semana. Pero sí, nos encanta. Entonces, como mencioné, un rancho gigante no es suficiente para Kanye. Solo un par de meses después de comprar Monster Lake Ranch, Kanye compró otro rancho multimillonario en Wyoming. Esta nueva adquisición se estimó en $14.495.000 dólares y se conoce como Big Horn Mountain Ranch. Y este lugar existe desde 1906. Está cerca del primer rancho, pero se encuentra a las afueras de Greybull, Wyoming, un área conocida por hermosos paisajes naturales. El nuevo rancho de Kanye se encuentra en 6.713 acres de tierra, lugar que está lleno de cañones, montañas, arroyos y terrenos para cazar. Pero no se preocupen, yo sinceramente no creo que Kanye sea el tipo de persona que caza, así es que siento que los animales que viven cerca de su rancho estarán a salvo. Big Horn Mountain Ranch tiene una casa de troncos principal llamada Lodge at Bald Ridge, que cuenta con 5 recámaras y 4 baños. La casa tiene vistas a un gran cañón y un estanque, y también tiene un porche envolvente para disfrutar de todos los alrededores. Por supuesto, también hay una chimenea de leña y una gran cocina comercial. Snowshoe Lodge es otra casa grande en el nuevo rancho de Kanye con 3 dormitorios y 3 baños. También tiene algunas características interesantes como un bar en el sótano y un sauna adjunto. Hay 3 cabañas más alrededor de este albergue que pueden acomodar de 4 a 6 personas cada una. Hay una cabaña adicional que es una pequeña casita para que otras 2 personas se queden. Tiene cocina y todo lo necesario y es un poco más rústica. En este rancho también hay algunas cosas más elegantes como dos helipuertos térmicos que brindan acceso a la propiedad durante todo el año. Solo son 10 minutos de vuelo de la ciudad de Greybull. Algunas características al aire libre de este rancho incluyen el hecho de que alberga una gran cantidad de vida silvestre. Hay alrededor de 2.000 alces que usan el rancho y las tierras públicas cercanas. El arroyo White Creek que está en el lugar también es perfecto para la pesca de truchas pequeñas. Otras actividades disponibles en Big Horn Mountain Ranch incluyen ciclismo, esquí y escalada. No estoy segura de que es exactamente lo que Kanye y su familia planean hacer con estos dos enormes ranchos de Wyoming, pero parece que por ahora él y la familia están disfrutando de pasar algo de tiempo en la naturaleza. Sabemos que Kanye y su esposa Kim Kardashian West se han unido por amor y de paso también han construido un imperio enorme y sumamente exitoso. Y con su condición de multimillonarios pueden permitirse todas las propiedades que deseen. Las inversiones inmobiliarias de Kanye antes de Kim eran un poco más pequeñas, pero seguían siendo elegantes. Vimos su departamento de soltero en Hollywood Hills que por cierto estaba increíble y que 7 años después logró vender. Y ya al lado de Kim Kardashian se hizo de una mansión ultra moderna y mega familiar en Hidden Hills California la cual vale más de 60 millones de dólares. Y por supuesto ahora están sus dos nuevos ranchos multimillonarios de Wyoming. Pero Kanye y Kim también tenían un elegante departamento en la ciudad de Nueva York que pusieron en el mercado el año pasado por 4.7 millones de dólares. Yo creo que vendieron este departamento porque su mansión familiar en Hidden Hills California es lo suficientemente impresionante y supongo que compró los otros dos ranchos porque quería un lugar fuera de Los Ángeles. Así es que ahora Kanye posee tanto Monster Lake Ranch como Bighorn Mountain Ranch en Wyoming para disfrutar de un tiempo de inactividad con la familia cuando lo desee. ¿Qué piensan ustedes de sus dos nuevos ranchos multimillonarios y cuál de todas estas propiedades les gustó más? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Kanye West. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y compartiendo el video y suscribiéndose al canal y prendiendo la campanita de notificación y todas esas cosas. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!